Hola y bienvenidos a los Juguetes de Marty. Hoy les voy a dar mi opinión con spoilers de lo que fue la película Indiana Jones y el Dial del Destino y vamos a abrir esta figura a escala un sexto de Indiana Jones. La franquicia de Indiana Jones es una de mis favoritas. Yo crecí viendo la trilogía original y considero Indiana Jones y la Última Cruzada una de mis películas favoritas. Tanto es así que en el 2019 viajé a Jordania a Petra donde filmaron las últimas escenas de Indiana Jones y la Última Cruzada. La cuarta entrega de esta franquicia, Indiana Jones y el Reino de la Palavera de Cristal, es una película que me parece entretenida y yo creo que sí. Sí me gustó, es una película que puedo ver varias veces, pero igual creo que no capturó la magia de la trilogía original. Es una película que creo que tiene más cosas buenas que malas, pero tenemos que reconocer que las cosas malas son muy malas. A mí no me fastidió mucho lo de los aliens, pero ver a Cheyenne LaBeouf colgado ahí con los monos, colgado de los árboles, eso sí estuvo un poco ridículo. Entonces cuando anunciaron esta quinta entrega de Indiana Jones, por supuesto que me emocioné. Me dio un poco de pena que Steven Spielberg no iba a regresar a dirigir, pero me emocionó saber que el nuevo director de este filme iba a ser James Mangum. Un director que ha hecho muy buenas películas, empezando por Logan y yo sé que tiene una filmografía muy grande. Entonces sí le tenía confianza a este director porque yo sé que él sabe lo que hace. Entonces cuando salió el primer teaser trailer y escuché la voz de Sala, del actor Jones, Reese Davis, la grime un poco, ¿verdad? Fue muy muy emocionante. Este es uno de mis personajes favoritos. Sala en la primera película y sale en mi película favorita, Indiana Jones y la última cruzada. Entonces Indiana Jones y el Dial del Destino es una película que me gustó. Es muy entretenida. Es una película que creo que la puedo ver varias veces y eso es algo bueno. Esa es una de las maneras de las cuales yo juzgo una película. Cuántas veces la puedo ver. Si me da ganas de verla de nuevo. Y Indiana Jones es una de esas películas. Esta película, al igual que la película del 2008, no captura la magia de la trilogía original, pero igual es buena. Igual la historia y el libreto funcionan. Y para mí especialmente porque esta película es sobre viajes en el tiempo. Y si ustedes me conocen, saben sobre mi canal, ustedes saben que yo estoy obsesionado con historias de viajes en el tiempo. Mi película favorita es Volver al futuro. ¿Y qué más podía pedir yo de una película de Indiana Jones donde él puede viajar en el tiempo? En Indiana Jones y el Dial del Destino, el personaje de Harrison Ford se reúne con su ahijada para buscar este artefacto que fue creado por Arquímedes. Y creo que se dice de Antiquítera, Antiquítera, como se diga. Pero ese es el artefacto, el MacGuffin, que los personajes de esta película están buscando. Esta película tiene un ritmo rápido y a mí normalmente me gusta eso. Pero en este caso yo creo que la película se hubiera dado tiempo para respirar. Para que la audiencia pueda absorber la historia. Para absorber, para analizar el ambiente, la atmósfera. Yo creo que las escenas donde los personajes están descubriendo algo o analizando, encontrando la siguiente pista, debieron ser un poco más largas como en verdad vemos en las otras películas. Eso nos da tiempo de conocer más a los personajes, de entender las motivaciones y los deseos de los personajes. Indiana Jones y el Dial del Destino también empieza con una escena de acción al igual que las cuatro películas que salieron antes. Y eso es algo que a mí siempre me gusta mucho en cualquier película, que empiecen con una escena de acción. Algo para que la gente esté emocionada desde el comienzo de la película. Entonces Indiana Jones y el Dial del Destino tienen esta gran escena de acción con la cual empieza la película. Y ahí es donde encuentro yo el problema más grande con la película. Y por supuesto que son los efectos especiales, el CGI, el The Aging, la tecnología que usan para que Harrison Ford se vea más joven. En verdad todas esas escenas donde vemos su rostro me distraen mucho, me sacan de la película. Y sí, es una lástima que no se pueda mejorar esa tecnología. Porque en verdad en esas escenas el personaje se está moviendo mucho y como que a veces no cuadra ahí el rostro. Sería muy distinto si fuera una escena de conversación donde el personaje está sentado, está parado. Pero yo creo que no funciona y eso es lo que menos menos me gustó de esta película. Aparte de eso yo creo que sí disfruté la película. Y creo que si eres fan de Indiana Jones también vas a disfrutar la película. Yo creo que este director James Mangold sí captura la esencia del personaje, la esencia de las historias, el corazón de lo que es la franquicia de Indiana Jones. Y eso lo vemos en las escenas de acción, las escenas de persecución, los diálogos, obviamente los personajes que salen, los personajes que regresan. El clásico villano nazi, el personaje que traiciona a Indiana Jones pero al final lo sale ayudando. El personaje que es un niño y que también ayuda a Indiana Jones. Todo lo que estamos acostumbrados de ver en las películas de Indiana Jones también lo vemos en esta nueva película. Y por eso creo que a la mayoría de fans de Indiana Jones les va a gustar Indiana Jones y el dial del destino. Entonces sí, recomiendo ver esta película, recomiendo siempre crear tus propias opiniones. Y si eres fan de Indiana Jones por supuesto que tienes que ver esta película. Entonces pasemos al otro ángulo y empecemos con el gran unboxing. Entonces acá tenemos a Indiana Jones, figura escala un sexto de la marca Present Toys. Y miren este bonito arte, ahí lo tenemos a Graham Harrison Ford interpretando a este tremendo personaje. Me encanta todo esto. Por acá al lado vemos ahí la marca y su logo Present Toys. Por este lado ahí tenemos ahí algunos créditos, warnings. Y acá al frente vemos que solo dice Jones. De repente esta marca no tiene la licencia para usar Indiana Jones. Entonces acá también tenemos otro arte increíble. Ahí está el gran Harrison Ford. Esto también se ve muy muy chévere. Me gusta que también usen este diseño de los mapas que es algo que vemos bastante en las películas. Entonces vamos a sacar a la gran figura. Y acá está. ¡Wow! Tenemos dos bandejas ahí con un montón de accesorios. Ahí está la gran figura. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a sacar todo, todo, todo para que lo puedan apreciar. Entonces acá tenemos a esta figura de Indiana Jones, figura escala un sexto de la marca Present Toys. Y se ve muy muy chévere. Yo creo que se han hecho un buen trabajo ahí con el esculpido del rostro. Se parece ahí a un joven Harrison Ford. Me encanta lo que han hecho ahí con los detalles ahí de la barba, los ojos, el cabello. Lamentablemente ninguna de las cabezas se le puede sacar el gorro. Eso le puede quitar puntos de repente. Pero yo creo que sí se ve muy bien. Dependiendo del ángulo se ve aún mejor. Y por supuesto que estas figuras vienen con sus trajes de telita. Ahí su camisa. Miren los botones. Acá el pantalón y la correa. Y lo que me gusta mucho son acá los zapatos. Miren ahí. Están bien detallados. Están bien bonitos. Acá le amarré los pasadores. Está medio raro. Bueno, ya lo voy a acomodar mejor. Entonces sí, esta figura se ve muy bien. Y tampoco está muy ligerita. Yo creo que sí está hecha con buenos materiales. Entonces lo vamos a medir. Esta figura, por supuesto que está ahí en sus 12 pulgadas exactas. Y estas figuras escalan un sexto. Figuras que son bien realistas. Que vienen con trajes de tela. A veces no se pueden mover tan bien por el mismo hecho de los trajes de tela. No se pueden hacer algunas poses. Igual yo creo que podemos extender, por ejemplo, acá el brazo. Miren ahí lo podemos mover. Mucho mejor cuando lo abrimos para el costado que para adelante. Yo creo que sí se puede. Ahí no es recomendado dejarlo posado de esa manera. Y para que no se malogre acá los trajes de tela. Y a ver, por ejemplo, acá el pantalón. Yo creo que sí permite ahí una patada. Un movimiento ahí muy bien. A ver, lo podemos estirar de piernas. Y a ver la rodilla. Ahí creo que da lo máximo. A ver esos pies. Si se mueven ahí para adelante, para atrás. Las manos también. A ver acá el pecho. Si se puede mover para adelante, para atrás. Y la cintura puede girar ahí un poquito. Igual con mucho cuidado. No queremos mal lograr nuestras figuras. Y la cabeza. A ver. Ahí sí gira para los costados muy bien. Y para adelante, para atrás. Sí, yo creo que sí han hecho buen trabajo con las articulaciones. Entonces ahora les voy a mostrar todos los accesorios. Y vamos a empezar acá con su jacket clásico que está hecho de cuero. Y lo sé porque me han mandado acá esta bonita tarjeta que obviamente dice que este jacket es de cuero. Y que hay que hacerle un tratamiento con una especie de crema para que nos dure más. La figura acá viene con su base, que obviamente solo dice Jones. Y tiene ahí un bonito diseño con ladrillos y los mapas. Y viene acá con su agarra huevos. Tenemos acá el estuche para su pistola. Ahí está bien bonito. Se ve bien delicado. Tenemos un cuadernito ahí que trae el personaje ahí para sus apuntes. Muy chévere. Tenemos su famoso sashell o su cartera de hombre. Muy, muy famosa. También se ve muy bien delicada. Especialmente estas partes de acá. Hay que tener mucho cuidado. Acá viene con su arma, con su revólver clásico. De esa famosa escena de Indiana Jones y el arca perdida. Y acá tenemos su otra arma clásica. Por supuesto que es su látigo. Y ahí está. Está muy chévere. Yo creo que tiene alambre. Sí, para posarlo. Especialmente en esta parte de acá. Ahí puedo sentir el alambre. Acá ya no mucho. Y no, sí. Muy, muy chévere. La figura viene con dos pares de manos extras. Acá para agarrar la pistola, me imagino. Y los otros accesorios como su cuaderno y su látigo. Y por último acá tenemos el otro rostro. Y acá está sonriendo. Y acá sí le han puesto una cara graciosa. Yo creo que dependiendo del ángulo se ve mucho mejor. Así como lo vimos en las películas. Pero ahí de repente como que se ve muy gracioso. Los ojos muy cerrados. Muy cachetón. Igual nos damos una idea y nos damos cuenta que es Harrison Ford como Indiana Jones. Especialmente ahí por el gorro. Que no sale obviamente ya les he dicho. Pero sí. Dependiendo del ángulo. Ahí por ejemplo. Ahí se ve muy, muy chévere. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ponerle ahí algunos de sus accesorios. Empezando ahí por su jacket. Entonces acá tenemos a gran Harrison Ford como Indiana Jones. Y le hemos puesto todos sus accesorios. Le hemos puesto su jacket. Le hemos puesto ahí el estuche de su pistola. Y su pistola. Su sasho o su cartera de hombre. Está sosteniendo ahí su cuaderno. Y su tremendo látigo. Y así se ve increíble. Yo creo que así es como lo voy a posar en su tremendo display. Estoy muy, muy contento con esta figura. Y esta es una figura que compré en preventa en el 2021. Pero eso ya es para otra historia. Es una mala experiencia que tuve con una compañía. Pero finalmente lo he abierto en honor de esta película. Esta última entrega de Indiana Jones. Y estoy, estoy muy contento con la figura. Y ahora ya lo deben estar viendo sosteniendo su pistola. Se ve un bará. Se ve súper cool. Y ahora lo deben estar viendo con la otra cabeza. Que se ve en verdad un poco gracioso. Yo no creo que esté usando mucho esta cabeza. Voy a usar la otra para dejarlo en su display. Bueno, entonces ahora. Acá tenemos a Indiana Jones al lado de otros personajes icónicos. Figuras que también son escala. Un sexto. Algunas de estas figuras son de la marca Hawk Toys. Y algunas son de marca sin licencia. Y ahora acá lo tenemos al lado de mi otra versión de Indiana Jones. De la gente de Hasbro. Figura que salió hace un par de meses. Que también está muy muy chévere. Y esta también es una versión de la primera película. Entonces acá tenemos a Harrison Ford. Como Indiana Jones. Figura escala un sexto. De la marca Present Toys. Y está muy muy chévere. Estoy muy muy contento con esta figura. Me encantan todos sus accesorios. Su ropa de tela. Y especialmente el esculpido de este rostro. Esta figura se demoró en llegar. Pero yo creo que valió la pena la espera. Especialmente en honor de esta nueva película. Que yo sí disfruté. Que yo sé que no es perfecta. Pero igual creo que es una bonita despedida al personaje. Entonces si eres fan de Indiana Jones. Y también coleccionas figuras escala un sexto. Por supuesto que te recomiendo esta figura al 100%. Porque está increíble. Entonces bueno. No se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Y hasta la próxima.